El reconocido fotoperiodista de la AP, Rodrigo Aft, ganador del World Press Photo y el premio Pulitzer por su cobertura en 2012 del conflicto armado en Siria, visitó El Salvador y aprovechó para hablar con sus colegas del diario de hoy y periódico Más sobre el futuro de la fotografía. Creo que hoy hay mucho más espacio para la fotografía que hace 10 años atrás. Hoy los diarios tienen sitios web donde en vez de publicar la portada y como mucho una foto adentro, hoy hay slideshow de 20 fotos de tu trabajo. Eso no existía antes. Hacer buen periodismo requiere muchísimo trabajo y esfuerzo, mucho. Y dejar muchas cosas de lado, o sea, invertir muchas horas de trabajo. Para muchas veces frustrarse, porque ustedes lo deben saber, ¿no? A veces te puedes pasar un día, dos, tres, cuatro días trabajando intensamente y tu trabajo no... ¿No sabes? No sabes en los diarios, yo me mataba. Me mataba y sí, ¿no? Te diste. Los periodistas gráficos intercambiaron experiencias sobre su trabajo diario en los medios de comunicación, así como los retos actuales y futuros del fotoperiodismo. ¿Qué es lo que buscas y cómo es el proceso que haces antes para llegar a construir la historia? Sí. Un poco de acondicionarte rápidamente a cada situación. Si voy, por ejemplo, saliendo de mi país me di cuenta que en Argentina una historia que realmente es relevante es la pasión desenfrenada por el fútbol. En donde es tanta el fervor, la locura, que hay muertos, muchos muertos por año. Bueno, entender que en Argentina el fenómeno del fútbol es distinto que en El Salvador. Entender que el fenómeno de El Salvador es distinto que el fenómeno del narcotráfico en México. Entonces, intento encontrar historias que cuenten la realidad de un país en determinado momento. Y para eso creo que hay que leer, para eso hay que hablar con la gente que es mucho más especialista que vos, con esta gente que por ahí está siguiendo los temas durante años, gente que publica libros después de haberse pasado la vida. Entonces, a partir de la información, cuanta más información tenga uno, puede discernir, puede ver exactamente qué es lo que importa y qué es lo que no es tan importante. Me parece que acá el nivel es muy bueno. Me parece que es muy bueno. Me parece que los fútbol están muy bien equipados. Falta capacitación. Falta un espacio de debate. Hoy tuvimos un debate y yo les pregunté a ellos, ¿cuántas veces lo hacen por año? No, pocas. Bueno, debería haber más espacio de debate. Debería haber más espacio para compartir, más espacio para repensar qué tipo de imágenes se pueden hacer, más espacio para que los fotógrafos participen de otros foros en el exterior. Rodrigo Abt ha cubierto la crisis económica de su natal Argentina, las elecciones presidenciales de Venezuela en 2007, el terremoto de 2010 en Haití, el conflicto político en Libia y el conflicto armado en Siria, entre otros sucesos internacionales. En el salvador punto com, Evelyn Linares.